Que en su tremendo egocentrismo, Gerardo Fernández Noroña, diga, y ahora no hay ningún punto donde vayan a hablar de mí. Válgame Dios, que su vida de ladrillo tan grande tiene un personaje de tan baja ralea. Ahora lo reto a que de verdad presente la denuncia penal contra Xochitl Galvez. Le hace daño juntarse con Bartlett y con los militares. Es un autoritario. ¡Qué tanero! ¡Qué soberbio! ¡Qué bueno empanada! Es Gerardo Fernández Noroña. ¡Bravo! Acosta Naranjo, muchas gracias. Aplausos de pie para don Guadalupe Acosta Naranjo, que además es colaborador también aquí de Atípica. ¿Qué clase de felpa le puso a don Chango León? Además ya agarró la maña Fernández Noroña, que cada vez que va a hablar Acosta Naranjo, se levanta y se va. Por eso le dice cobarde, porque no lo quiere escuchar, ¿no?